El dispositivo tiene cargado la cantidad de agua de la que dispone cada familia de manera racionalizada y que puede venir hasta usarlo completamente. Lo coloca aquí, trae su jugueta y entonces puede llevarse la cantidad que tiene. Miren qué asunto, con cosas sencillas. Si hay voluntad política, se pueden resolver muchas situaciones en nuestro país y principalmente en esos varios sectores vulnerables que ahora con el tema del COVID, que ahora con el tema del mismo paso de la tormenta Isaías, están en una situación precaria. Y lo principal es el tema de agua. Uno de los protocolos principales que manda la OPS, la OMS y los diferentes ministerios de salud pública, no solamente de República Dominicana, sino del mundo, es lavarse las manos con agua y jabón constantemente. Pero si no tenemos agua, ¿con qué no vamos a lavar las manos? Con la saliva. Es con agua. Algo tan vasto. Entonces, miren esta solución. Atención Canela, atención CQNG de Las Rosas, pónganse en contacto con Carolina Mejía, que es de su mismo partido, y hagan esa solución en el Barrio Azul, en Oyelala, en Madrigar, en Madeja, en Vistal Valle, en esos sectores populares, y pongan esa solución sin, sin, sin corrupción. Hablen con esa empresa, que es una fundación sin fines de lucro, Nature Power. Búsquenla ahí, en las redes, en internet, o llamen a Carolina Mejía. Si no tienen el teléfono de Carolina Mejía, me llaman, que yo se lo doy. Esa es mi amiga, persona. Mira, lamentablemente, cambiando de tema, y de noticias, de una noticia tan bonita como la que acabamos de dar, de la alcaldesa Carolina Mejía, en Santo Domingo, a una noticia de este joven, aparentemente, me enviaron las imágenes, es en un asilo, donde una persona ya de mayor edad, ya en condiciones un poco ya limitantes por su salud y su condición, es maltratado por un joven de 19 años, que está siendo investigado y con cargos. Este joven está siendo investigado y con cargos. No tenemos más información de la noticia, pero voy a investigar quién es el joven y qué cargo le van a poner. Porque mira cómo ese joven, primero, lanza el señor mayor, Dios mío, señor, dame paz y paciencia, es un abuso, es un abuso. Ese señor tuvo una vida, ese señor entregó una vida, no lo conozco, pero hay que respetar a las personas mayores. Miren cómo ese jovencito, que debieron de agarrarle, hacerle lo mismo, miren de la forma que maltrata a este señor mayor de edad. Eso es un abuso, un abuso, un señor prácticamente indefenso. Me dolió mucho porque me recordó a mi padre que lamentablemente falleció de cáncer hace ya unos dos años y algo. Y las condiciones, era como un bebé que había que cuidarlo, ¿cómo tú lo vas a maltratar? O sea, yo me identifico que hubiese sido mi padre en las condiciones que estaba en sus últimos días y que una persona le haga esto, no pierdes la cabeza, tú ves. Y uno va y le da dos batazos a ese muchacho, lamentable. Pero así es la vida y tenemos que seguir con nuestro mundo y saber que hay gente mala, gente buena, gente que no merece ni siquiera el perdón de Dios. Miren, cambiando de tema, Veloz, esto fue en los Estados Unidos, en la frontera mexicana, específicamente en la frontera que colinda con Arizona, en México y los Estados Unidos. Agentes federales descubrieron lo que describieron como quizás el túnel clandestino transfronterizo más sofisticado en la historia de los Estados Unidos. Tenemos las imágenes ahí, señor director. Esto es un túnel que parece algo de película, ni el cartel de los sapos, ni el señor de los sapos, ni nada de eso de narcotráfico. Miren ese túnel, eso parece como si fuera una habitación. El túnel más sofisticado en la historia de los Estados Unidos. Eso fue encontrado por investigadores federales. Este túnel tiene aproximadamente 1.300 pies de largo, 3 pies de ancho y 4 pies de alto. Además, está equipado con un sistema de ventilación, líneas de agua, cableado eléctrico, sistema de rieles, refuerzos extensos, apuntalamiento mediante una técnica conocida por su uso común en sofisticados túneles. Bueno, pero eso... Oye esto, los agentes especiales del Departamento de Investigación de Seguridad Nacional, por sus siglas en inglés HSI, hallaron el túnel que aún no estaba terminado, tras varios días excavando en el desierto cerca de la ciudad de Yuma, eso es Arizona. Por el momento no se reporta ninguna persona arrestada, la investigación está abierta. Mira, estos túneles lo usan los carteles, principalmente de las drogas, obviamente, para transportar drogas a los Estados Unidos y de allá para acá traerle el dinero, pero también se usa para el tráfico de personas y de muchas cosas más. Por ahí se entra de todo a los Estados Unidos. Moraleja, Donald Trump, gran vaina que tú hagas un muro, que hagas todos los cuartes muros, cuando te lo estás metiendo por la tierra, digo, los túneles, perdón, perdón, ¿eh? Donald Trump, tú sabes que tú eres mío, Donald Trump vete al programa, veloz, y lo manda a traducir, déjame decirte. Sí, sí. Entonces, miren, Donald Trump, tú lo oyes como una fan del muro, que los otros días con una tormenta que hubo ahí en la frontera se llevó, yo creo que fue la Isaías, se llevó parte del muro. Miren, por más que Donald Trump quiera, le meten la droga por agua, por tierra, y por el muro también. A él ya. Tú ves, lamentablemente, hay que decirlo, en esa parte, Donald Trump tiene razón. Los delincuentes mexicanos, los delincuentes mexicanos, hay mexicanos que nos llenan de orgullo, de hecho, yo soy loco con México. Ayer puse la foto de mi México lindo y querido. Yo he visitado México en muchas ocasiones, y he disfrutado de sus playas, de su mariachi, de su cocina, de su comida, del deporte. Yo amo a México. Ahora, igual que nosotros, los dominicanos y otros países de Latinoamérica, la corrupción, el narcotráfico está al tope. Fíjense el cartel Jalisco Nueva Generación, como exhibió un batallón, un ejército de hombres uniformados, con armas de guerras, vehículos todoterrenos, y lo subieron a plataformas digitales. O sea, es una realidad, y en esa parte, en ese aspecto, Donald Trump tiene razón, tiene razón, tiene razón. Pero, con tu muro, le hacen su tunelito y le meten su cosita por ahí. Eso es así. Mira, ese muro de Donald Trump, que es un muro que se lleva un gasto económico, unos 25 mil millones de dólares aproximadamente, más 10 mil obreros, es algo que, en parte, busca mitigar y mermar ese... Sabemos que en México la situación de corrupción, la situación delincuencial, también el tráfico de droga es muy alto, y pues, precisamente, Estados Unidos es el principal mercado para, vamos a decir, para ese país, porque es el del que estamos hablando, pero no es exclusivo de México. Entonces, Donald Trump, que desde su campaña electoral, siempre fue parte importante y parte fuerte de su discurso, ya su periodo va a terminar, el muro está en pleno proceso... No, 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 ¿cómo hace? Espérate, velo, ¿cómo que su periodo va a terminar? Su periodo 2016-2020... Pero el hombre, ¿él puede reenganchar? No, claro que sí, él puede hacerlo, va a haber elecciones, pero este periodo... Tú eres demócrata, ¿eh? ...encuentro en el muro... ¿Dime? Tú eres demócrata, ¿eh? No, yo no soy partidista, Roberto, tú sabes. No, pero mira, para concluir el comentario, ese muro fue muy criticado en torno al alto costo económico... Sí, pero el tema del... Porque es muy elevado, entonces... Sí, no, pero, Veloz, escúchame, el tema del muro no era tanto el costo, porque incluso ya Donald Trump está recaudando y sacando fondos de otras dependencias del Estado para construir su muro. Es una obra que fue parte de su campaña... Se pudo interpretar como hasta un capricho personal. No, 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 porque espérate, eso fue promesa de campaña de Donald Trump. Ahora bien, el tema fue, y la controversia, que él quería construir el muro y que México pagara por él, o pagara la mitad. Ahí fue que vino la controversia, porque si él quiere construir su muro y el Congreso y su partido y todo el mundo lo apoya, y él busca su cuarto, él tiene su derecho de construir muros. Los muros, los muros son históricos y cada país tiene derecho de colocarlos y nadie se puede sentir más. Si no, fíjate, a nivel del local, a nivel de las personas, tú tienes tu casa y tú construyes tu muro y tú le pones malla eléctrica y de todo, es lo mismo, tú estás cuidando tu casa. Donald Trump está en todo su derecho. El gobierno de Estados Unidos... Sí, está en su derecho, pero también... Ahora lo que él no puede... Es un presidente, Roberto, es un presidente un poco caprichoso. Sí, sí, pero... No, no, déjame defender a mi amigo Donald Trump. Ah, bueno. No es que sea caprichoso, es una promesa de campaña, porque él, y por ejemplo, mira lo que está haciendo con TikTok, también. O sea, él dijo, vamos a hacer América Grande de nuevo. America again... Make America great again. Make America great again. Entonces, el tipo está en eso y él está cuidando los intereses, como también empresario que es, y de sus amigos empresarios, cuidando sus intereses. Yo no lo veo mal, yo no lo veo mal. Ahora, ¿dónde yo lo veo mal? En las políticas migratorias, que eso sí afecta, incluso él como hijo de padres inmigrantes a los Estados Unidos, no puede ser tan drástico como lo ha querido ser. Ahora, en cuanto a él proteger la economía estadounidense, yo estoy de acuerdo con Donald Trump, yo estoy de acuerdo con su muro, que si él lo quiere hacer, pagarlo él, amén. Lo que él no puede hacer, lo que él quería, que México pagara por el muro. Eso es problema suyo, mi hermano. Si yo tengo un vecino y yo le molesto, que haga su muro del tamaño que quiera, pero con su cuarto, yo no voy a pagar por ese muro. Ahora bien, ahí está la realidad, señor director, colócame la foto de nuevo. Que con muro y sin muro, los delincuentes van a seguir. O sea, que es un dinero de que él va a gastar de más. Porque la gente no se va a cargar más por un muro, la gente pasa, y eso es histórico, esos túneles, no es un invento de ahora. Ahí está, por ejemplo, el Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán fue el papá de los túneles. Fue el que comenzó y fue perfeccionado. De hecho, escapó de la cárcel por un túnel. Entonces allá, los narcotraficantes tienen todos los cuartos del mundo y la bolita para hacer túneles a nivel como ese, el más sofisticado. Un túnel de 1.500 metros, con de todo. Ahí nada más le faltó que le metieran aire acondicionado. Y cuando viene a ver, le iban a poner, porque todavía no estaba terminado. Miren los cables, miren la terminación de ese túnel. Eso parece un asunto de ingeniería del siglo XXI, del siglo XXII. Bueno, Veloz, seguimos aquí. Ya casi estamos entrando a la segunda hora del programa. Les recordamos, Veloz, que hoy tenemos, hoy viernes, viernes relax, aunque hay tanta noticia negativa, y digo, adiós, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pero un viernes relax es, tenemos a Joel Escoto, nuestro Joel Escoto. Que Joel Escoto, tú me excusas, Veloz, es el artista que nos hizo el jean girl oficial de este paso del toque del mediodía. ¡Ey!